Una jornada agitada en materia judicial hoy tras el pedido de detención del Ministro de Infraestructura Fabián Echesarreta. Lo hizo el fiscal Patricio Sabadini, pero este pedido no pasó el control y la jueza federal Sunila Nirenperger dijo no. No autorizó el pedido de detención, aunque sí ordenó detener a las otras personas que el fiscal Sabadini considera que han conformado un esquema ilícito para apropiarse de fondos del Estado provincial. Les voy a mostrar justamente quiénes son estas nuevas personas que aparecen en la conocida Mega Causa 1 porque sin dudas esto tiene que ver con fondos que vienen del Estado y que según la Fiscalía Federal fueron a lugares de manera irregular, fueron a empresas, pero de manera irregular. Allí aparece el actual Ministro de Infraestructura Fabián Echesarreta, también Ismael Fernández que recordemos ya está vinculada a una causa por lavado de activos y además está vinculada a una investigación de la justicia provincial. Aparece Jorge Chávez que es indicado un presunto testaferro de Ismael Fernández. La tercera persona es Cristina Mariel de la Mea, sobrina de Ismael Fernández y por último Graciela Fernández, la hermana de Ismael. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Que estas personas habrían conformado empresas para proveer al Estado y que el Ministro de Infraestructura, de cierto modo, facilitaba esto. ¿Qué pasa? El Fiscal Zavadini pidió detener a estas personas, la jueza Niren Perger solo autorizó la detención de Ismael Fernández, Jorge Chávez y de Cristina de la Mea, no así la detención de Fabián Echesarreta. Todavía, lo decíamos hoy al mediodía, no se conocen los fundamentos de por qué Niren Perger no ha querido ordenar la detención de Echesarreta, presumimos que es porque no hay fundamentos necesarios. Recordemos, siempre lo decimos acá, para ordenar la detención tiene que haber elementos suficientes. La libertad es lo último que se le debe quitar a una persona, es el último paso que tiene que dar la justicia y lo hace de manera preventiva porque todas estas personas son inocentes, hasta tanto no se destruya la presunción de inocencia. Bueno, Niren Perger, aparentemente considero que los fundamentos dirigidos por el fiscal no eran suficientes para ordenar la detención del ministro de Infraestructura. Estamos hablando de un funcionario de alto rango del gobierno de la provincia, aunque sí avanzó sobre el pedido de detención del resto de las personas, como así también libró órdenes de allanamiento que se han ejecutado durante el día de hoy. Por otra parte, la última información tiene que ver con la fiscalía que ya ha confirmado que va a apelar la decisión de Niren Perger, así es que este pedido de detención del fiscal Sabadini para con el ministro de Infraestructura va a ir a la Cámara de Apelaciones, Cámara Federal de Apelaciones, que deberá resolver si confirma lo dicho por Niren Perger de que Echesarreta siga en libertad o si revoca el fallo de Niren Perger y ordena finalmente la detención de Echesarreta. Gracias por ver el video.